Hoy un ex banquero suizo que llamado Rudolf Elmer, que se describe a sí mismo como activista, banquero y reformador, ha entregado los datos de cerca de 2.000 titulares de clientes de basores de impuestos para que Wikileaks pueda publicarlos. El ex banquero explicó que los documentos demuestran que los clientes se ocultan detrás del secreto bancario, posiblemente para eludir el pago de impuestos. Entre ellos aparecen importantes hombres de negocios, artistas y cerca de 30 políticos. En una conferencia de prensa aquí en Londres ha manifestado que quiere que la sociedad conozca cómo funciona este sistema y que él tiene el derecho a hablar si cree que algo no se ha hecho de forma correcta. Luis Carlos. Marta, ¿y ese señor lo hace con qué razón? ¿Quién es exactamente Rudolf Elmer? ¿Por qué esta información se le entrega a Julian Assange? ¿No tiene miedo que lo pongan en la cárcel de estar violando algunas cláusulas de confidencialidad? ¿Quién es esta persona? Así es, y de hecho se le podría ya juzgar en Suiza por haber quebrantado el secreto bancario. Rudolf Elmer, hay que decir que fue un banquero que fue despedido del banco privado Julius Bell en el año 2002. Había trabajado anteriormente como banquero en las Islas Caimán, un lugar conocido por ser un paraíso fiscal, y ahora dice que quiere luchar para que acabe el secreto bancario en Suiza. Hay que decir que Elmer y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, trabajaron ya conjuntamente en una queja contra el secreto bancario presentada ante la Corte Europea de Derechos Humanos ya en el año 2008.